Hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal de esta vez vamos a hablar sobre por qué Yusukein se mejoró su nivel de pelea, de combate, parece que mi crítica funcionó de algo porque el siguiente capítulo de las pelias de Zara, el anterior capítulo de las pelias de Zara de Goya vs Sukuna estaba aburrida un montón de textos y ataques que son los historiadores de una vez y que muchas barreras y hay mucha explicación para ataques muy complejos y que no son dinámicos ni entretenidos de ver y ahora son puros coñazos, puros golpes, nada de tanto diálogo innecesario, de tanto texto y parece que hacían chiste de su propio montón de texto así que Yusukein se está mejorando, ojalá siga así y que deje de hacer tantas largas explicaciones de su nivel de poder o de sus técnicas de inversa, su elevación de dominio, todo eso, que lo haga simple y entretenido y dinámico para que las peleas mejoren a continuación porque esa pelea tiene que ser la más activa de Yusukein, aunque tenga un ritmo un poco raro, se aprecia que al menos intente mejorar que Kutami, el mangaka de Yusukein se habla, siga así y que demuestre que si se hace buenas peleas ¡Suscríbete al canal para salir en el estancamiento! ¡Suscríbete al canal para darle like, comenten y compártelo en el vídeo con sus amigos, sus familias para que más gente vaya a ver el vídeo y eso es todo! ¡Suscríbete al canal!